Debido a la lluvia de lunes, la llegada de padres de familia a los módulos de vacunación del municipio de Veracruz para inmunizar a sus hijos con la segunda dosis de Pfizer fue limitada. Algunos esperaron a que dejara de llover para poder transitar por calles de la ciudad y llegar al módulo sin mojarse. Sin embargo, la afluencia fue escasa y no se formaron filas. Los padres de familia que llevaron a sus hijos a vacunar al módulo del Instituto Tecnológico de Veracruz dijeron sentirse más seguros de que la población de 5 a 11 años de edad tenga por fin la segunda dosis. Algunos admitieron que ya les dio el coronavirus, mientras que otros dijeron que en casa ninguno se contagió. En esa estamos. O sea, ¿sí se la va a poner? Sí, claro. ¿No le dio coronavirus en la pandemia? Sí, claro. ¿A ella? Así es. ¿A las dos? Ah, sí. O sea, ¿sí les llegó a dar? Sí, claro. ¿Y ya estaban vacunadas? Ya, ya estábamos vacunadas. Ya. ¿Usted sí se completó el cuadro? En ese estamos terminando el cuadro, primero. Primero y segundo faltó el tercero. Ah, ok, ok. Pero en casa todos protegidos también. Sí, así es. En la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, el martes, se estará vacunando de la letra F a la J, mientras que el 21 de septiembre de la K a la Ñ, el 22 de la O a la S y el 23 de la T a la Z. Bogarríes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.